Y bueno, lo que estamos efectuando es una, ya han estado los topógrafos del Ayuntamiento y estamos efectuando la construcción de un inbornal para la recogida de aguas y que estos vecinos, bueno, pues dejen de sufrir las inundaciones en esta plaza. Además de la construcción de este inbornal, en Malgesa se ocupará de la limpieza del cajón del colector que se construye en la zona y cuyas obras se encuentran paralizadas por problemas administrativos entre Sando, la empresa judicataria de la obra y el Ministerio de Medio Ambiente. Otra de las actuaciones que estaban previstas en la zona debido a la paralización de las obras era la limpieza de uno de los cajones del colector que también va a llevar a cabo Malgesa y bueno, pues destacar que está en fase de contratación, que Malgesa está pidiendo presupuestos y está habiendo las mejores opciones para la contratación de la limpieza. Es una limpieza muy peligrosa porque es un cajón de 1,40 y estimamos que habrá un lodo sobre un metro de altura y con lo cual pues tenemos que seguir todas las medidas de seguridad previstas y por eso está siendo tan farragosa la contratación. El cajón del colector de recogida de pluviales, donde da las injerencias, también se recoge hasta el momento aguas fecales, lleva años sin limpiar y el lodo acumulado por ello le resta capacidad de recogida. La pretensión de Malgesa con esta actuación es que cuando comience a funcionar el nuevo colector el cajón esté limpio y a punto para su óptimo funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.